Un día después del accidente de avión en Vinedo, los habitantes de la zona seguían conmocionados. La nave de la aerolínea Boepa se estrelló en esta ciudad ubicada cerca de Sao Paulo, matando a las 62 personas que se encontraban a bordo. Lourdes iba a salir de su casa cuando escuchó un fuerte ruido, para luego ver el avión precipitarse a toda velocidad. Nunca hubiera imaginado ver algo tan impactante. Estábamos perdidos, realmente perdidos, y empezamos a pedir ayuda por todos lados. La aeronave cayó en el jardín de una residencia cercana sin provocar más víctimas mortales. Pero la explosión y el incendio que siguieron al impacto dejaron a los testigos aterrorizados. Fue de terror, fue de pánico, la impotencia de no poder hacer nada para ayudar, solo intentar salvar a los que podían correr. También hay residentes que tienen miedo, que están psicológicamente sacudidos. Las circunstancias del accidente siguen siendo desconocidas. Sin embargo, la CENIPA, Autoridad Brasileña en Materia de Accidentes Aéreos, ha recuperado dos caras negras con las cuales espera conocer más detalles sobre este incidente. Anoche fueron encontrados dos dispositivos de registro de vuelo y ya fueron llevados al Laboratorio de Lectura y Análisis de CENIPA de Brasilia. Los investigadores están trabajando intensamente para extraer y obtener esta importante información que creemos podría agregar datos sobre lo que ocurrió en este trágico suceso. Este accidente aéreo es el más mortífero en Brasil desde el crash de un Airbus A320 de la aerolínea TAM en 2007, que se estrelló contra un edificio de junto 199 muertos.